En la más reciente visita de funcionarios del Departamento de Calidad del Ministerio de Educación Pública a Pérez Celedón, destacaron la innovación que se aplica en la regional de esta zona, como uno de los aspectos más importantes y que la ponen entre las mejores del país, superando a muchas de la gran área metropolitana. A la vanguardia en muchas innovaciones a la par de otras regiones, incluso regiones del área central o del área metropolitana. Entonces yo creo que justamente por eso la visita de nosotros aquí en esta región, un poco felicitarlos, un poco instarlos a seguir adelante, pero sobre todo como le decía yo recientemente al director regional, el lema que él utiliza hoy, estamos bien pero el otro año tenemos que estar mejor, entonces yo creo que eso es importantísimo. El trabajo de todas las autoridades que conforman la regional, entre ellos los supervisores en los 10 circuitos que la forman, es otro de los aspectos que la funcionaria del MEP coloca como de los más importantes fundamentos, dentro del éxito que se vive en esta zona en temas de educación. Como una región que no está en el gran área metropolitana, que también tiene dificultades y desigualdades, como muchas otras regiones del país, sin embargo con la cabeza de un gran líder como es el director regional y sobre todo los supervisores, directores de centros educativos, nos encontramos con que hay resultados buenísimos y en el tema de calidad, en el tema de infraestructura, en el tema de pruebas nacionales, hemos estado también a la vanguardia. Como un dato importante, ya los dos últimos años ha estado entre primero y segundo lugar en pruebas nacionales a nivel nacional. Se espera conocer si Pérez Celedón sigue en la vanguardia en las pruebas nacionales como en años anteriores.